¡Claro que con ella hago el amor! ¡Claro que lo hace mucho mejor que tú! ¡Claro que con ella estoy contento! ¡Claro que con ella! Les agradezco por todo su apoyo, les encargo mi quinto disco, se llama Mi Estilo de Vida, lo más reciente se llama Que Te Quede Claro, ya sale el videoclip, de hecho aquí les vamos a regalar unos videos para que tengan aquí, viene toda la secuencia de Mañana Te Acordarás, Quiero Ser, Quien Te Dio Permiso, Pedradas, así que para ustedes aquí informamos Producciones que les deseamos todo el éxito del mundo. Pues muchas gracias, sabemos que tienes el tiempo medido y de verdad esperamos tu pronto regreso, ya escuchamos todo el material completo, a ver, yo les comentaba en la entrevista, ya me chute todo el material y te hay muy muy buenas canciones, a mí en lo personal me encanta la música de banda y obviamente pues Saúl, no puede faltar. Muchísimas gracias Saúl, sabemos que vas, vas que vuelas. Y bueno, vamos aquí en algunas entrevistas aquí en Orizaba, después Córdoba, después nos vamos para Tabasco creo, entonces vamos a andar por esta zona, así que gracias por todo su apoyo, felicidad a todos mis amigos de Fama Producciones, que sean muchos, muchos años más, así que bienvenidos, con tu cariño Saúl de Jaguar. ¿Redes sociales ya para finalizar? Claro que sí, mi página oficial es www.saúl de jaguar.com.mx, en mi Instagram, arroba Saúl de Jaguar, mi Twitter, Saúl de Jaguar y mi Facebook también, Saúl de Jaguar. Síganlo, muchísimas gracias. Que lo bendiga, Saúl de Jaguar. ¡Fuga! Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Saúl de Jaguar, que nos manda un saludo muy especial para mis amigos de Fama Producciones. Con tu cariño, Saúl de Jaguar. ¡Fuga!